Ella está preciosa, yo le regalé una rosa Haciéndolo ella me esposa, pero es que ella me mata Me mata completo con su mirada Baby yo quiero tenerte cerquita ya de mi Solo bésame así, pero me matas Baby me matas Yo te quiero no puedo negar Que cuando te veo siento que me va a explotar Baby vamos al cine pa' que pueda amar Tú ya sabes el juego que yo te quiero jugar Yeah, dile que yo tengo una cuarenta Ya modificadas los peines son de sesenta Hay muchos losers que te quieren y se inventan Y mis hermanos listos por si ya lo intentan Baby como Drake, dile que tú eres mía Ellos no me llegan, todo eso ya soy porquería Mientras se gastan mil pesos, ¿quién lo diría? Que yo saldé en medio millón, baby la rueda Ella me mata Me mata completo con su mirada Baby yo quiero tenerte cerquita ya de mi Solo bésame así, pero me matas Baby me matas Eh, 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 eh Ah, tú sabes que nosotros tenemos más armamento que el maldito ejército Ehh, eh, así que, shhh, tranquilos No se intenten comparar conmigo Que ustedes no tienen dinero y yo sí Ustedes no tienen nada Ustedes no tienen talento y no tienen nada Yo sí, ¿oíste? Ah, yo estoy bendecido, aleluya Gracias a Dios por darme este don Ustedes no tienen nada Y cuando salgan, mi hermano, a todos los vamos a matar Oíste La lluvia de fuego se avecina Así que utilicen cascos, utilicen un chaleco antibalado Todo lo que puedan Pero yo sé que ustedes son pobres y no tienen nada Ay, besito Bendícelos y llévatelos contigo Porque nosotros lo vamos a acabar aquí Yo, amén, niga Yo, amén, niga Yo, amén, niga Yo, amén, niga Se ve que yo tengo la vlog, la 30, la 40, lo que sea Y el 30, 30, niga De alto poder